¡Acción! ¡Wow! ¡Qué hermoso día para ir de nadar en este... para saltar a nadar en este lago! Creo que haré mi maroma preferida. Muy bien. A la una. A las dos. Y a las... Just kidding. A la una. A las dos. Y... ¡Au! Y... ¡Corte! ¡Wow! Charlie, deberías tener mucho más cuidado. Parece que no miró y se pegó en... Oh, no. Ya se come back now. Oh, yeah. No miré y me pegué en el tronco que está aquí. ¡Wow! ¡Corte! ¡Corte! ¿Vieron lo que sucedió? Hello, man. I'll get it. I'll get it. You're a lot closer than I think you think you are. No miró antes de saltar y se pegó en un tronco. Ahora, pues por eso que es tan importante ver, ponerle atención a todos los señalamientos. Porque puede haber peligro en cualquier momento, incluso cuando no podemos ver. Es por eso que antes de saltar, debemos de mirar a todos lados. Veamos... How's the transition go into the... Into the sign? Uh... Uh... So, his head on the log. If he would have just looked before he leaped, he would have seen the log. He wouldn't have bonked his head on it. You've got to look before you leap. But sometimes, you can't see the dangers that are in the water. And that's why you've got to look for danger signs. Signs that say there's dangers that you might not be able to see just by looking. Let's see what happens to Charlie when he's not looking for the danger signs. Okay. And do I say... Do I do the lights, camera, actions there too? You bet. Okay. And then, uh... And then just once, you don't have to do it in between each sign. Right, right, right. Yeah, yeah. Ahora, veamos qué le sucede a Charlie cuando no mira los señalamientos. Muy bien. Uh... Luces. Cámara. Acción! Uh... Where did my signs go? Signs, signs, everywhere the signs. I pushed them off a bit. Nuestro primer señalamiento dice... Corrientes fuertes. Tum. Ah, qué hermoso día para nadar en este lago. En este río. I'm going to nadar. Whoa! Whoa! Nuestro segundo señalamiento dice... No nadar. Tum. Uh... Ja, ja, ja. Es hora de nadar en este lago. Ah, bum. Tum. Ah, nadando, nadando. Ay, 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 ay. Ay, mis piecitos. Ay, vidrio quebrado. Au. En nuestro siguiente señalamiento dice... Tum. Tiburones. Tiburones. Je, je, je. Qué hermoso día para nadar en el océano. Ahora brincaré adentro. Woo! Pah! Oh! Oh! Don, don, na, don, do. La, da, 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 da. Don, don. Don, don. Don, don. ¿Mmm? ¿Tiburón? ¿Dónde? Pfff. Mm. ¿Están jugando conmigo? Don, 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 don. Oh, okay. Ja, 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 ja. You fooled yourself there, didn't you? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Qué tiburón se refierna? ¿Quién no hay nada? ¿Se refierna aquí el tiburón? ¡Sí! ¡Tiburón! ¡No, no, no! Y... ¡Corte! ¡Corte! ¿Vieron eso? Charlie no le prestó atención a todos los señalamientos y se metió en mucho peligro.